Sol de la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva ¿Y por qué no volvemos a la reflexión de las causas y del origen de este problema? Porque tenemos que entender el origen de estos problemas Y hablar de la estabilidad es importante Pero hablar de las razones por las que se pierde la estabilidad También es importante Julio hacía una reflexión esta mañana sumamente interesante En su primer comentario Y hablaba de la calidad del gasto público Y hacía una referencia al plan social de la presidencia de la república Y decía Lo que estaba pasando por una serie de esquemas internos que se habían generado Es que cuando el plan social compraba una funda de espagueti La estaba comprando al precio de comprar tres Pero son los empresarios los que le están metiendo a tres Y el Estado está permitiendo Que sus estructuras sean desvirtuadas Y se generan esos problemas de gasto público Eso en el código penal se llama asociación de mal hechos No, no necesariamente Sí, en el código penal se llama así asociación de mal hechos Lo busco para él Entonces ¿Cuál es la reflexión detrás de eso? Bueno, que tú tienes un gasto del Estado Que con lo que podía ser tres cosas Hacía uno Y entonces ha tenido que salir a buscar dinero Con un sinnúmero de reformas fiscales Que han generado inseguridad Porque cada vez que te cambian las reglas de juego Se te cambia tu plan de inversión Y tu plan de negocios Y tu plan de vida incluso Pero ha tenido que salir a buscar dinero Al mercado internacional y al mercado local Para financiar, digamos Ese gasto dispendioso que se ha dado durante los últimos años Entonces ahí está el origen de todo este problema Y por eso es que el empresariado ha planteado En este comunicado Y ha planteado en el CES Y se logró ayer Que el primer tema a discutir Es la reducción del gasto público Vamos a analizar ¿Cuál es la propuesta del gobierno de reducción del gasto público? Vamos a ver ¿Cuán efectiva es para lograr los objetivos De solucionar este problema? Que tiene su origen fundamentalmente en el gasto Porque, Eury También tenemos que volver Digamos a la historia Que a ti te gusta mucho La historia económica Así es Desde el año 2005 Al 2008 Los gastos del gobierno crecieron A un ritmo de 24.5% anual Que es el doble de lo que creció la economía En términos de PIB nominal Entonces Tú tienes un crecimiento increíble Del gasto público durante esos años Y en términos generales Hasta la fecha Ha habido un crecimiento No ha habido una caída Como sostiene el gobierno En los ingresos del Estado Pero yo te decía Que en comparación del 97 al 2011 Estamos hablando de 12 años 13 años Pero a eso hay que sumarle La seguridad social Las cargas indirectas Que te dan una presión fiscal efectiva De un 17.5% Que no lo digo yo Lo dice Juan Hernández Pero discutamos aparte La seguridad social Yo te digo El gasto público Del 97 al 2011 Es prácticamente igual Uno punto y pico Lo que ha subido En términos del porcentaje del PIB De 13 a 15 Dos puntos Entonces Eso también es preocupante Es decir No es que el gobierno Está gastando más Yo sí comparto Que tal vez no está gastando Como debe gastar Pero debe aumentarse más El gasto Con calidad del gobierno Entonces ¿A cuánto que tú O sea Tú crees que el país Lo que tiene que sencillamente Es triplicar el gasto Esa es tu solución No Yo creo que debe Aumentir gradualmente La medida que va creciendo La economía Aumentar el gasto Y bien utilizado Ahí sí estamos de acuerdo ¿Usted no quiere que sea Tampoco un estado insolvente? Y lo que nosotros estamos diciendo Es que la economía No va a crecer Como debe crecer Para hacer las inversiones Que hay que hacer En los sectores sociales Si mantenemos Cogiendo prestado Y un déficit De cuenta corriente Y que la única manera De voltear eso Es dándole competitividad A los sectores productivos Entonces Eso Es lo primero Que hay que atacar Eso es lo primero Que hay que atacar Y parte del pacto fiscal Es que es estratégico Y discutir cosas Que no tienen lógica El tema Que creo que se quitó No estoy seguro El tema De los selectivos Por ejemplo Los selectivos Se ponen Por ejemplo Para desincentivar Ciertos usos Yo me pregunto ¿Tú quieres desincentivar Que la gente se asegure? Claro que no No, lo seguro no No Pero beber Fumar Jugar Pero perdón ¿Tú quieres desincentivar Que la gente Use las telecomunicaciones? No ¿Verdad que no? Hay un selectivo Entonces Todo ese tipo de cosas Pero tú estás hablando de beber Jugar y fumar Sí Oye pero allá hay selectivos Entonces Pero lo que estamos Pero lo que estamos diciendo es Por ejemplo Esos productos que tú dices Son productos que por ejemplo El turismo utiliza ¿Verdad? O sea son insumos Son insumos Si yo soy un hotel En República Dominicana Si yo soy un hotel En República Dominicana Y tengo que comprar Mis productos internamente Aquí en República Dominicana Que es lo lógico Que esa es la De las bondades Del sector turismo Y ese producto A mi me sale El doble de lo que le sale Al hotel En México Es difícil Que ese hotel En República Dominicana Pueda convertir Te estoy dando El argumento Yo estoy de acuerdo Que el turismo pide Entonces algún nivel de facilidad Yo estoy de acuerdo Un problema de productividad Ahora el consumo en general De ese tipo de cosas Porque para algunos Tenemos que buscarlo Porque espérate ¿Qué dijo el gobierno? El gobierno dijo Yo no quiero seguir Las rutas del endeudamiento Que es lo que tú estás planteando Y yo estoy de acuerdo Podemos buscar dos formas A seguir endeudándonos O buscar el compromiso De todos Para resolver un problema Que todos sabemos Pero volviendo al tema Del gasto Eury ¿Cómo tú puedes mantener Un mismo nivel de gasto? Cuando tú has aumentado La nómina En un 64% Cuando tú has aumentado Los subsidios sociales Cuando tú has aumentado La inversión pública Todos los renglones De gasto del estado Han crecido considerablemente Y la gente lo ha visto Y cómo tú puedes decir Que este estado de hoy Tiene el mismo nivel de gasto Que tenía en el año 2000 Cuando la capacidad de inversión En aquel momento No era la que se experimenta hoy Entonces Tú tienes todos los renglones Creciendo Pero lo más interesante De todo Eury Desde 2007 A la fecha Los tres renglones Que más han crecido Y esta es una reflexión Interesante En términos de competitividad Como bien señala El presidente del CONEP El 88% del gasto Del aumento del gasto Desde 2007 hasta la fecha Ha sido en aportes corrientes En servicios personales Y en intereses pagados Por los endeudamientos internacionales Entonces La reflexión final Es que el 88% Del crecimiento del gasto En los últimos cinco años Ha sido En asuntos Que no aportan Al crecimiento A la competitividad Y al desarrollo Tú sabías que en América Latina En la República Dominicana El gasto corriente Es uno de los más pequeños De los más chiquitos Pero de todas maneras Se siguen anunciando medidas Fíjate que ayer El canciller Habló de uno de los Del problema Que tenemos En el gasto Es darle calidad Y seguirlo aumentando En términos de bien aplicación Dice lo cual Que hay 741 personas Que trabajan En el servicio exterior Que viven aquí Que nunca han ido A su trabajo En el servicio exterior Pero lo van a volar Pero lo dice por experiencia propia O porque lo conocía Por otro lado No sé Pero explica Pero el canciller El canciller ha dicho Que eso se va Que eso se va a revisar Por todas partes Están saliendo señales De que Se va a revisar Ya lo dijeron Que es el espíritu Que planteó el gobierno Y eso lo dijo usted Y no solo eso Yo creo que el espíritu Que el mismo gobierno Lo ha planteado Ellos le abrieron los libros Al Fondo Monetario Internacional Y le dijeron Mira esta es la realidad Entonces la primera Por eso nosotros decimos Que la primera cosa Para lograr algo Es la voluntad Para querer hacerlo Entonces nosotros Entendemos Que se quiere cambiar Lo que se ha hecho Anteriormente Entonces lo que nosotros ¿Cuál es el compromiso Ustedes con ese cambio? ¿Ustedes quieren que De ahora en adelante Las cosas de cambiar Que ustedes tienen que aportar? Claro que sí Totalmente Claro que sí El Conect Tiene que ser parte Integral De empujar Esos cambios Porque al final ¿Qué es lo que queremos todos? Que haya un mejor país Que haya Los consumidores tengan más Con qué consumir O sea nosotros estamos Totalmente identificados Con el hecho de que El país se desarrolla A base del mejoramiento De la calidad de vida De todos los dominicanos Lo que nosotros decimos Es la mejor manera De lograrlo Y la manera más duradera Y permanente De hacerlo a través del tiempo Es a través de motorizando Los sectores productivos De la República Dominicana Ya eso Tengo que hacer la pregunta Tú dijiste dos Te queda una Ahí que finalizamos Bueno entonces Le planteo al Conect Ustedes estarían de acuerdo Porque realmente Son los empresarios privados El gobierno tiene Fábrica de pica pica Fábrica de pasta Fábrica de De salto de tomate De aceite Es el sector privado Ustedes estarían de acuerdo Que si se modifica La estructura de compra Del plan social Cuando un empresario Acapare Y quiera venderle Al estado Antes del precio El gobierno Asoma la importación De esos Productos Para beneficiar No No Yo creo que aquí Lo que se tiene que cumplir La ley Aquí hay ley de licitaciones Por Dios sagrado Evolvemos al tema De la ley Que se cumpla la ley Pero espérate Déjame aclarar otro punto Escúchame Lo que pasa es que A veces El que hace la ley Hace la trampa Oye de que se trata De que se trata Tú tienes cuatro fábricas De pastas Por ejemplo En la República Dominicana Un ciclón Entonces yo voy a hacer El gobierno Yo tengo la información De que el gobierno Va a hacer una licitación Yo compro las pastas Exacto De las cuatro fábricas Yo las compro Eso es lo que digo Tengo poder económico Para eso Hace un monopolio ¿Quién va a ganar La licitación? Ajá Yo que tengo la pasta Porque soy yo Que la tengo Entonces ¿Tú crees que es posible Que el Estado A la hora de comprar Una libra de paguez La compre más cara Que como está el detalle? Y es un empresario Que la está vendiendo No, no Pero espérate Yo creo que eso O sea Ahí Si vas a hacer Una compra Tú tienes que buscar Al mejor postor O sea Y tienes que darle Competitividad A los sectores locales Y segundo Pero déjame aclarar Una cosa que él dijo Es que el mejor postor Se te elimina Cuando el empresario Dice Bueno Yo no me voy a correr El riesgo De venderle directamente Al Estado Yo le vendo mejor A un suplidor Que me da mi dinero Independientemente De lo que ese suplidor haga A mí me importa De ahí para allá Cuando Pero tú lo que estás diciendo Que el mismo Estado Está violando Sus propias leyes Eso es lo que tú estás diciendo No, no, no Que hay una estructura privada Exacto No, no, no El rol del Estado Es manejar Que las cosas se hagan bien Si el Estado Lo que empieza Es a premiar a uno Por lo otro Entonces ya El Estado perdió su rol Ahora Esto es un mercado abierto Aquí casi la mayoría De los perros Están abiertos O sea Yo creo que aquí Se tiene que cotizar Y buscar el mejor postor Ahora, si el Estado Es así Y se alía A un productor en particular Ya entonces Se violó la estructura Del Estado Y yo quiero que Hay otra cosa Que está sucediendo aquí Que tú lo mencionaste No es verdad Que el sector público No está en el sector privado No es verdad Víjate a ver En muchos negocios Quiénes son socios Y de dónde ha salido El dinero Para esos negocios O sea Aquí hay ¿Tú quieres decir Que hay gente Del gobierno Que está en el sector privado No Yo creo que hay gente Que del sector público Ha estado Entrando en el sector privado Eso es así Entonces Aquí hay empresas Es que es lo que Él está diciendo Y no entiendo Sí Ahora sí Explícame mejor No Porque él dijo Porque él dijo Él dijo Que el sector privado Sí Sí Él dijo Que el sector privado No estaba metido En el sector público No Parte de la bonanza Que ha habido de dinero Ha permitido Que el sector público Haga inversiones Y se meta en el sector privado Óyeme Para el sector público Como dicen ustedes ahí Llévatelo De la mañana www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol La más interactiva